buenas como están donde estén y con quien estén espero la estén pasando bien y como dice la canción aunque es una canción hay que llevarlo a la vida real acéptense unos al otros como son con virtudes y con defectos ya que no estamos en un mundo perfecto por favor y hay que perdonarse también y buscar de dios bueno espero le guste y si es así activen la campanita débil un like pongan en sus redes sociales digan sólo sus amigos vecinos etcétera 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 vamos a ver te acepto como eres con tu más grave error con todos mis defectos acéptame como soy te acepto como eres acéptame como soy te amo a pesar de todo a tu pesar de ser mi amor no hay nadie perfecto amor todos nos equivocamos el amor es imperfecto lo perfecto es inhumano no hay nada que hacer amor si me quieres dar la mano acéptame como soy o vivamos separados te acepto como eres te acepto como eres y a veces duele tu amor me hieren tus reproches lastima mi corazón yo tengo mis momentos pero es más todo mi amor te acepto como eres te acepto como eres acéptame como soy no hay nadie perfecto amor todos nos equivocamos el amor es imperfecto lo perfecto es inhumano no hay nadie perfecto amor no hay nada que hacer amor no hay nada que hacer amor si me quieres dar la mano acéptame como soy o vivamos separados acéptame como soy o vivamos separados no hay nadie perfecto amor no hay nadie perfecto amor todos nos equivocamos el amor es imperfecto lo perfecto es inhumano no hay nada que hacer amor si me quieres dar la mano acéptame como soy acéptame como soy o vivamos separados no hay nadie perfecto amor todos nos equivocamos el amor es imperfecto lo perfecto es inhumano no hay nadie perfecto amor si me quieres dar la mano acéptame como soy o vivamos separados acéptame como soy o vivamos separados ¡Gracias por ver el video!